Vichy, el tuyo. Complejo, Manuel. Hoy estaba leyendo algunos artículos e increíblemente un hincha me decía que yo no podía hablar mucho de Colo-Colo porque me hice hincha a los 45 años. No, fue a los 28 que empecé a conocer a Colo-Colo y no se puede creer algo que no se conoce. Yo elegí también el equipo del 2006 con algunas modificaciones porque si no tenía que dejar algunos jugadores afuera. Este es mi equipo, ¿no? Yo veo poquito. Bueno, tuve que cambiar la línea de tres. Evidentemente tuve que cambiar la línea de tres porque si no me entraban los jugadores. Es Claudio Bravo, Fierro, Riffo y Enrique. Vidal también lo puse con usted, lo puse por el lado izquierdo. Al menos conmigo jugó en esa posición. Meléndez en el medio con Sangüesa. Dos creadores, Fernández y Valdivia. Con Sánchez y Suazo. Yo creo que no hice mucho ejercicio. Yo digo que a veces los equipos se sustentan justamente por la cantidad de jugadores de buen pie o de buena calidad que tienen. Y no creía ser necesario hacer algunas modificaciones. Al menos al mejor equipo que yo he visto de Colo-Colo. No puedo hablar de Colo-Colo 73 ni mucho más atrás porque no los vi tanto. Pero desde el tiempo que yo llevo en Chile me parece que son los jugadores con mejor rendimiento que he visto en el equipo de Colo-Colo.